muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale gente al respecto de lo que viene siendo pues esta posible agenda semanal de free fire así mi gente como todos los fines de semana hoy les va a estar enseñando lo que viene siendo pues la posible agenda semanal con todos los eventos que se han estado filtrando muchos también confirmando que van a estar llegando para lo que vendría siendo pues esta próxima semana que de una vez les digo todos los eventos que se han estado filtrando y toda esta vaina la verdad es que tiene muy buena pinta y ya les va a estar enseñando cómo va a estar llegando y cuáles vendría siendo las cosas que van a estar llegando en esta próxima agenda y en esta próxima semana a continuación en este vídeo espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así es mi gente en efecto a continuación les va a estar enseñando básicamente todos estos sí estos eventos estas cosillas que van a estar llegando para lo que viene siendo pues esta próxima semana y obviamente lo que viene siendo pues la agenda semanal que la verdad es que tiene muy buena pinta todo lo que se ha estado filtrando se ve bastante chimita y ya les va a estar mostrando todo esto a continuación pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es mi gente hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyando este canal que la verdad las cosas que subo y los vídeos están bastante buenas vale ahora sí vamos a ir con esta agenda o bueno más bien con esta posible agenda semanal a continuación y bueno mi gente aquí pueden estar viendo esta vendría siendo la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo más o menos por encimita que así viéndolo por encima pues obviamente se ve una agenda semanal bastante genial bastante bacana bastante buena chimba e interesante pero pues obviamente mi gente vamos a ver lo que está haciendo esta agenda semanal más en detalle día por día a ver qué cosas van a estar llegando y cuáles son las vainas que arena va a estar trayendo para lo que está haciendo pues esta próxima semana y pues nada mi gente entonces comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que va a estar llegando la nueva luz real de oro ya se ha confirmado que va a ser esta skin que pueden ver aquí en pantalla una luz real de oro que la verdad es que va a estar bastante genial va a estar bastante buena bastante chimbita ya se ha confirmado al 100% que esta sería la próxima luz real de oro y ya les voy a estar enseñando más o menos como se estaría viendo dentro del juego una luz real de oro que la verdad es que está bastante épica vale gente entonces la vemos rápidamente en la parte de por acá aquí la pueden estar viendo oficial nueva luz real de oro conjunto corredora superior aquí la pueden estar viendo entonces apenas podamos descargar la nueva actuación el miércoles ya estaría disponible miércoles 4 de septiembre y también va a estar disponible al mismo tiempo lo que viene haciendo pues este conjunto pulso azul en lo que viene haciendo pues la skin de token ff aquí la pueden estar viendo ambas van a estar llegando el mismo día ambas completamente gratis tanto la luz real de oro de mujer como lo que viene haciendo pues esta skin de token ff de hombre que van a estar ambas muy muy épicas y muy muy buenas ya se ha confirmado al 100% que va a estar llegando cosa que la verdad pues tiene muy muy buena pinta digamos ustedes qué opinan y qué piensan yo la skin de mujer me gusta bastante la hombre también parece que está bastante buena son bastante aesthetics vale gente entonces bueno continuamos lo que estamos haciendo pues el día jueves podemos ver lo que viene haciendo pues el evento de revolución aquí pueden estar viendo lo que tendrá siendo pues el regreso confirmado lo que sería esa skin que pueden ver aquí en pantalla y lo que tendrá siendo pues algunos premios del hiper libro vale gente que podemos encontrar en el hiper libro de revolución algunos van a estar regresando vale gente entonces bueno en la parte de por acá gracias a ff dataminer ya podemos confirmar que esto va a estar llegando vale gente como pueden ver ruleta de tokens vale gente con lo que tendré siendo pues estos dos premios que pueden ver aquí esta skin que la verdad pues está muy épica del evento de revolución y lo que tendré siendo pues por acá Esta break look va a estar muy buena El 7 de septiembre, vale gente Que sería más o menos el día jueves De la próxima semana, si no estoy mal Creo que sí, no me tira el Si no estoy mal es el sábado O el viernes, bueno En esos días va a estar llegando lo que tendrá siendo pues Esta nueva look royal Eh, perdón, token royal que la verdad pues Está bastante genial, torre de tokens que la verdad pues no está Nada mal, vale gente, ruleta de tokens, perdón Y nada, las skins básicamente sería La que podemos ver aquí, en lo que tendrá siendo pues El hiper libro, vale gente, de revolución De, perdón, de filo Aquí lo pueden estar viendo Que es más o menos de revolución, vale gente Y pues nada, aquí pueden ver, algunos de estos premios Van a estar llegando, ya se ha confirmado que obviamente pues Esta pared de glue Ya se ha confirmado que van a estar llegando Y muy probablemente es algunos de estos otros ítems También arena vaya a estar trayendo en lo que tendrá siendo pues Estos próximos días, cosa que la verdad pues va a estar Bastante genial, muy muy buena, obviamente Junto a lo que tendrá siendo pues esta skin, que la verdad es que Es una skin que está bastante épica, vale gente Continuamos lo que tendrá siendo pues el día viernes Se ha filtrado que estará llegando lo que tendrá siendo pues de regreso La incubadora de auge Aquí pueden estar viendo esta incubadora Que fue la última incubadora de revolución Que verán eso va trayendo Aquí la pueden ver, incubadora de auge También con lo que tendrá siendo pues toda la temática de revolución Y toda esta vaina que arena va a estar trayendo la próxima semana Lo más probable es que llegue también en ruleta de tokens, vale gente Aquí pueden estar viendo lo que tendrá siendo pues las skins Estas armas, que sería la roja Que tiene dos de velocidad Perdón, tiene dos de daño Una de velocidad de disparo y le quitan una de cargador La violeta, tiene dos de daño También le suben una de cargador y le quitan una de velocidad de disparo Y lo que tendrá siendo pues las otras dos Que bueno, aquí no podemos ver los atributos Sino los principales, que tiene precisión Y velocidad de recarga, vale gente Yo obviamente de todas estas le recomiendo lo que tendrá siendo pues esta roja Que es la que mejor atributo tiene Y pues nada, va a estar llegando en ruleta de tokens Ya veremos la próxima semana, vale gente El día viernes y el día sábado también ya se ha confirmado al 100% Que va a estar llegando lo que tendrá siendo pues En cuadra de medias 14 De escorpión, aquí la pueden estar viendo En cuadra de medias 14 Que la verdad es que está bastante, bastante Perdón, dije en cuadra, yo estoy más perdido Es arma evolutiva, vale Arma evolutiva Perdón que sea un pendejo, vale Porque me confundo bastante al hablar Pero bueno, aquí lo que tendrá siendo pues esta arma evolutiva La de medias escorpión Aquí la pueden estar viendo Esta de medias ya se ha confirmado como pueden ver El 6 de septiembre Que sería ahora sí el día sábado Y pues nada mi gente Va a estar bastante genial Va a estar bastante chimbita Lo que tendrá siendo pues esta skin Va a estar bastante buena La va a aparecer reclamando En lo que tendrá siendo pues Ruleta mágica Cosa que la verdad pues tiene muy muy buena pinta Y va a estar llegando muy probablemente No solo la M10 evolutiva Sino que también vamos a tener Lo que tendrá siendo pues esta skin de pared Que la verdad pues está bastante genial Y también obviamente tiene la temática De lo que tendrá siendo pues El evento de escorpión Que como saben en estos últimos días Estuvo regresando, vale gente Entonces bueno M10 evolutiva Regresa en lo que tendrá siendo pues La próxima semana Ahí la pueden ver Continuamos lo que tendrá siendo pues El día lunes Que se dice que podrían estar regresando Las otras skins de revolución Y es que obviamente Con lo que tendrá siendo pues El regreso, vale gente Lo que tendrá siendo pues Esta skin de por acá Que está relacionada a revolución También se ha filtrado Lo que tendrá siendo pues Las otras skins de revolución Que pueden ver aquí en pantalla Que la verdad pues Están bastante buenas Están bastante chimbitas Y podrían estar llegando probablemente En ruleta mágica Torre de tokens Ruleta de tokens O caso de silo Vale gente Ahí las pueden estar viendo Es skins si no estoy mal De revolución 3.0 Que la verdad no está nada mal Así como lo que tendrá siendo Pues la skin evolutiva de revolución Que lo más probable es que En caso de que llegue Estar llegando en torre de tokens Así como llegó cuando Garena la trajo por primera vez Esta skin evolutiva Una skin muy buena Muy bacana Muy chimba Y que se ha dicho Que podría estar regresando También con todo lo que tendrá siendo Pues el regreso de revolución Esta tendrá siendo básicamente La posible agenda semanal Digamos ustedes que opinan Y que piensan al respecto de esto En lo que tendrá siendo En los comentarios La verdad los eventos Que se han filtrado Tienen muy buena pinta Se ven bastante geniales De picos y chimbitas Ya veremos en los próximos días Que acaba de llegar Y que se termina filtrando más Por llegar Vale gente Básicamente bueno Esta vendría siendo La posible agenda Tengo que reiniciar el puto juego Porque se me buguea Y pues nada Espero les haya gustado Esta posible agenda Nos vemos en un próximo video Mi gente Chao chao Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chao chao Mención y aparición Honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que Tengo un canal secundario Que se los dejo en la descripción Así como mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los días Para que vengan a apoyar Igualmente les dejo el link De Twitch y de los directos En lo que estoy haciendo En la descripción Y pues nada También pueden seguirme En Instagram En Facebook Y en TikTok Que también se los dejo En la descripción Para que me vayan a seguir Y pues nada Espero les haya gustado este video Y si les gustó Pues nos vemos en un próximo video Suscríbanse, denle like Y nos vemos Chao